Con un fin de semana muy ajetreado para los guerreros de Oaxaca, continúan las actividades de pretemporada del equipo que dirige Enrique Elche Reyes. Para el viernes, la tribu zapoteca consiguió su primer triunfo frente a los Broncos de Reynosa. El partido realizado en Tolcayuca-Hidalgo lo terminaron ganando los de la verde antequera por pizarra de 13 carreras por 5. A la ofensiva, lució el madero de Giancarlo Angulo, quien consiguió batear el ciclo, conectando triple, home run, sencillo y terminando con batazo de dos esquinas. El pitcher ganador fue el joven Erick Casillas, al tirar una entrada completa permitiendo solo dos imparables en un partido que arrancó Irwin Delgado. Para el día sábado, los guerreros de Oaxaca volvieron a ser de las suyas, ahora en Simapán-Hidalgo, en otro encuentro de muchas carreras, pero que en esta ocasión solo tuvo una rayita de diferencia entre una y otra novena. En partido de volteretas, el cual llegó a la novena entrada con la pizarra a favor de Broncos de Reynosa 8 carreras por 7, pero en ese último inning, los guerreros hicieron rally de tres carreras para darle la vuelta a la pizarra, gracias a cuadrangular solitario de Alex González e imparables productores de Alex Ortiz y Carlos Garzón. 10 por 9 culminó el encuentro, en el que consiguió la victoria el cerrador Luis Ramírez, con una entrada lanzada. El salvamento fue para Carlos Arabia, al trabajar una entrada completa aceptando un imparable y una carrera. Esta serie de pretemporada entre guerreros y broncos, se trasladó a Huichapan-Hidalgo al siguiente día, en el que los de Reynosa pudieron al fin conseguir un triunfo frente a los bélicos. La pizarra final fue de 13 carreras a 10, en donde el pitcher que terminó perdiendo el juego fue Sergio Lizárraga. A la ofensiva, Juan Miranda volvió a producir carreras y conectó cuadrangular. De esta manera, guerreros de Oaxaca se mantienen en actividad y en par de días se alistan para enfrentar a Diablos Rojos del México en esta pretemporada, que hasta el momento le ha dado mucha actividad a la juventud bélica que busca un puesto para el 2 de abril. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!